Bien, pues vamos a ver los launchers que me muero de ganas como serán. Mirad, aquí están los launchers, aquí están, aquí están los cuatro launchers... ¡Hola! ¿Qué tal, Raco amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Raconidas y en este vídeo que os he preparado os traigo toda la información necesaria que ahora mismo existe para conocer a fondo el próximo evento que está a punto de venir. El evento Pizza Party 2019. En este vídeo vamos a conocer tres cosas muy importantes. La primera vamos a conocer cuándo sale el evento. La segunda ya podemos ver cómo serán los launchers, los objetos que tirarán pizzas y nos darán premios. Y tercero vais a poder probar los launchers o al menos verlos en directo en primera persona a través de un juego que os voy a dejar en la descripción en este vídeo. Antes que nada tengo que aclarar, antes de empezar el vídeo tengo que aclararos de que no tenía ninguna intención de hacer este vídeo. La verdad es que me estaba esperando a tener mucha más información y traerosla en un vídeo más amplio. Pero es que habéis sido tantos, tantos, los que me habéis comentado y me habéis escrito y me habéis abierto que por favor subiera información del Pizza Party, del evento de Pizza Party, que al final no me ha quedado más remedio. Así que no quiero hacer este vídeo largo chicos, vamos a ir al grano. Por cierto asegúrate de estar suscrito a este canal para no perderte ninguna información de los próximos eventos que van a venir ahora. Venga, vamos al lío chicos. Primero de todo dar las gracias al youtuber Falcon, que es el mejor porque siempre trae la información de los primeros sobre los eventos o las imágenes o objetos de los eventos que van a sacar a continuación. También le daremos las gracias a Falcon porque el juego donde nos meteremos a probar los launchers lo ha creado él o al menos su equipo. Ahora os explico un poquito más. Bien, primero de todo chicos, tenemos que saber cuándo sale el evento. Así que vamos a ver la pantalla de eventos, cuándo sale este evento de Pizza Party 2019. Como veis aquí la pantalla, el Pizza Party sale en marzo, es decir, estamos en 27 de febrero. Así que queda apenas unos días. Todavía no se sabe en qué día exacto va a salir, pero cuando lo sepamos lo subiremos en este canal. De momento ya sabemos el primer paso, saldrá en marzo durante el mes de marzo. Es decir, puede salir el 1 de marzo como el 29 de marzo. Más adelante os explicaremos cuándo sale exactamente, cuando tengamos más información. Segunda cosita chicos, quiero que veáis conmigo los 4 launchers, que ya hay las primeras imágenes de cómo serán esos launchers para empezar a ganar premios durante el evento de Pizza Party. Venga, acompañadme, vamos a mirarlos. Bien, pues como veis este es uno de los launchers. Este es de color azul. ¿Azul? Así que este sería el primer launcher. El segundo launcher sería el mismo, pero de color verde. El tercer launcher sería en así como morado, rosa. Y el cuarto launcher sería... Vale, sería lila. El otro era rosa, este sería lila. ¿Por qué os los paso tan rápidos? Porque ahora los vamos a ver de una manera mejor. Vamos a... Creo que todavía no se pueden probar, pero sí que los podremos ver. Los podremos ver, los podremos acariciar. Así que acompañadme, que vamos a verlos en primera persona. ¿Cómo van a ser estos launchers? Venga, vamos. Vale, chicos, pues ya estamos en el juego este. Es una especie de juego que ha creado Falcon y su equipo, o su equipo. En este juego sí que podemos ver los launchers, cómo serán mejor que las imágenes. Así que os dejaré recordar que este juego estará el enlace para entrar en la descripción de este vídeo. Bien, pues vamos a ver los launchers, que me muero de ganas cómo serán. Mirad, aquí están los launchers, aquí están, aquí están los cuatro launchers. El morado, el verde, el... El morado no, el rosa. El rosa, es que son muy parecidos. Bueno, aquí está el rosa, está el de color verde, está el de color lila y está el de color azul. Os irá muy bien agregar este juego en algún sitio, el enlace, porque aquí siempre traen las primeras imágenes y los objetos muy pronto, antes de que se haga el evento normalmente, ¿vale? Así que recordad que el evento de Pizza Party lo tenemos en marzo, dentro de muy poquito, de muy poquito. Y aquí tenéis, bueno, pues los launchers, ¿vale, chicos? De momento no hay mucha más información. Ya expliqué un poquito más sobre este evento en un vídeo que hice hace poco, que os lo dejaré por aquí. No sé si lo he señalado bien. Os lo dejaré por aquí o al final del vídeo. Y también ahí podéis ver más información sobre este evento, ¿vale, chicos? Bueno, así que me despido. Espero que veáis y probéis los launchers, ¿vale? Y nos vemos en el próximo vídeo. A ver si conseguimos más información y puedo subir más información al canal sobre este pedazo de evento que viene ahora, el Pizza Party 2019, ¿vale? Bueno, eso es todo. Ya tenéis el vídeo, chicos, como me habéis pedido. Ya tenéis el vídeo. Así que, bueno, espero que os haya gustado la información. Pronto subiremos más. Así que ya está, ya está todo, ¿vale? Muy bien, Raco, amigos. Que tengáis un feliz día. Y ahora sí, chao, chao. Nos vemos. Adiós. No, 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 no. Gracias.